La pregunta es, ¿la mariposa es el bicho que más te gusta? No, sí, es el que más me gusta. La mariposa me encanta porque yo veo las mariposas y me inspiro. No hay nada más limpio, es una mariposa. No me podés decir que no te di el pie justo. ¡Esto es genial! O lo agarrabas o lo agarrabas. La mariposa bonaerense, ¿eh? La bandera de la fe. Mariposa-conejo, qué linda. Todas las cosas que hace por mí. ¿No quieres pagar un par de cuentas que tengo atrasada? No, que quiera, que quiera. Permitime. Ay, qué cosa bonita. No, oiga, cambiamos. Acá la señorita no está más. Escuchame una cosa. ¿Vos no eras conejo? No, en el horario anterior cuando estábamos las 3 de la tarde. Sí. Después las 3 hay conejo, pero antes hay mariposas. Igual creo que el mago esta noche tiene un show y tengo que hacer mariposas. Faltó la paloma. Faltó la paloma. Faltó la paloma de mariposas. Mirá. Bueno. Vaya para allá, mariposas tecnicolor. Yo después le... Bueno, saludá a la señorita. ¿Querés saludar a Andrea que nos la saludaste hoy? ¿Me querés saludar a mí? Gracias. Bueno. Me rompió todo. Bueno, no importa. Me rompió todo la mariposa. No. 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 No.